Música Música Me encanta Osi Es chorizo Y los guiso Amar Osi Sisi Quiere que alguien tendré pañales A cinco pesos En su etapa Dos Sin alguien que no soya sanitaria Fuerza Y que estas son chicas Osi Agüita Se encanta Se gusta Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!